Vamos a darles este tema por ahí para todas las muchachas Vestidas de color de rosa Vestida de color de rosa Con flores hermosas te acercaste a mi Siendo tu sutil encanto con tu cuerpo santo te abrazaste a mi Pasabas con amor tu cara como avergonzada cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas a que jugueteara cuando te canté Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Dos ojos, ojitos traviesos que han quedado impresos en esta canción He pido otros treinta besos pa' llevar los presos en mi corazón Quiero con amor profundo no hay nada en el mundo que pueda cambiar Vestida de color de rosa Y el mundo que llevan mis besos esos treinta besos que te voy a dar Vestida de color de rosa 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 Te quiero porque tienes cosas muchas, muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Vestida de color de rosa En los rancheritos les entregamos Vestida de color de rosa